Buenas tardes, amables de estar evidentes. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy viernes 9 de febrero del año 2024. Como siempre, reciban nuestro saludo desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Emisión que transmitimos a través de CNC Canal 2, Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Hoy viernes 9 de febrero se celebra en nuestro país el Día del Periodista. A nombre de nuestro director William Patiño Ruiz, estamos agradeciendo la cantidad de mensajes que hemos recibido hoy con motivo de esta fecha especial. Esto nos anima a continuar llevándoles la más completa información cada día, no sólo a través de nuestro espacio en televisión, sino también a través de nuestra página web y nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Saludo cordial para todos nuestros colegas y periodistas de la región quienes ejercen esta profesión. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Cinco hospitales del Valle, entre ellos dos del norte, están en alto riesgo por el no pago de las EPS. La deuda supera ya el billón de pesos. Ya está en servicio la doble calzada de la Avenida del Río entre el Patinódromo y el Parque del Prado. Ayer asesinaron a un hombre en el municipio de Bolívar. La gobernación anuncia el inicio de un programa piloto para la implementación de jardines infantiles nocturnos. Estudiantes de Cartago le toman cariño a la lectura gracias al programa La Hora del Cuento que desarrolla la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Ampliamos las noticias. Hay preocupación en las autoridades de la salud del departamento a raíz de la situación que están viviendo algunos hospitales por la falta de pagos de las EPS. Afirma la secretaria de Salud del departamento que hay cinco hospitales en alto riesgo, dos de ellos del norte del Valle del Cauca. A un billón de pesos asciende la deuda acumulada de las EPS con la red pública de salud del departamento, una cartera que tiene en riesgo alto las finanzas de cinco hospitales. Así lo advirtió la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, en la asamblea departamental, donde fue invitada para que expusiera la situación actual de los hospitales y la atención en salud que se registra en el territorio vallecaucano. Hoy le presentamos a la asamblea departamental la situación financiera de los hospitales del Valle, el casi billón de pesos que tienen en cartera, de ellos 700 mil del último año y un 30 por ciento de esa cartera a más de 360 días. Cinco hospitales clasificados en alto y mediano riesgo en el departamento del Valle del Cauca y examinamos con ellos las posibilidades de trabajar juntos para buscar recursos a nivel nacional, a nivel departamental y municipal para capitalizar. Fue la palabra que usaron los diputados estos hospitales. Según el programa de saneamiento fiscal y financiero de la Secretaría de Salud del Valle, el hospital Pedro Sáenz de Ulloa y el hospital local en Yotoco presentan riesgo medio, mientras que los hospitales Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Santander de Caicedonia y el hospital San Roque de Pradera presentan riesgo alto para su funcionamiento ante el déficit generado por los retrasos en los pagos. La funcionaria habló también sobre las ventajas y desventajas de la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional. También quedamos de revisar de forma conjunta la propuesta de reforma a la salud para, desde el Valle del Cauca y de forma conjunta con todos los estamentos, hacer propuestas de mejora de esa reforma de ley que está proponiendo el gobierno nacional, que tiene cosas supremamente interesantes y convenientes y algunas que pensamos que se deben mejorar. Finalmente dijo que la atención en salud en el Valle debe reorientarse ya que la población ha cambiado. Hoy hay más personas de avanzada edad y menos nacimientos, lo que afecta al sistema de salud, afirmó. Estábamos haciendo relación a un cambio demográfico que hay en la población. Nosotros los vallecaucanos estamos alcanzando una cantidad de años de vida vividos, mayores a los que tenía con anterioridad. Ahora casi que todos conocemos una persona que tiene 100 años o por ahí cerquita. Y efectivamente, en la medida que vamos envejeciendo, pues aumentan las posibilidades de enfermar. Y de otro lado, en el perfil de enfermar y morir, observamos que hay una disminución de los nacimientos, una disminución de la fertilidad y un incremento, un proceso de envejecimiento de la población en un cambio demográfico que tenemos que estar atentos porque requerirá una financiación diferente del sistema de salud. Esta semana el municipio de Cartago dio apertura al tramo de la doble calzada recientemente construido en el tramo de la Avenida del Río, desde el patinódromo hasta el parque del barrio El Prado. Esta semana el gobierno municipal dio apertura a la segunda calzada de la Avenida del Río, tramo entre el patinódromo y la glorieta Sueños de Libertad, en el barrio El Prado, obra que hace parte del mejoramiento y prolongación de dicha avenida que muy pronto conectará de forma definitiva las comunas 5 y 6 de la ciudad. Hemos puesto al servicio de la ciudadanía la calzada que va desde la vía del patinódromo hasta el parque Sueños de Libertad. Esto es un proyecto que comprende la ampliación de la Avenida del Río desde la Comuna 7 de Cartago hasta el sector de Puente Bolívar, acompañado obviamente de otras obras como lo son el malecón del río La Vieja y una segunda fase que comprende un sendero peatonal posterior a la calzada y el sardinel. Esta segunda fase va a ser primero concertada con la autoridad ambiental para poder nosotros realizar las obras y poder contarse con este sendero peatonal contigo al río La Vieja. Con esta vía que ofrece un gran impacto paisajístico a quienes la utilizan, se pretende mejorar la movilidad en este sector, descongestionando de paso la zona de la calle 21 y la avenida Santa Ana. Mientras tanto, le solicitamos a nuestros ciudadanos hacer uso del sendero peatonal existente, ubicado en la margen derecha, sentido Sueños de Libertad, patinódromo, y hacer uso de esta gran obra. Es una obra que no solamente mejora la movilidad, sino también que conecta la Comuna 6 y la Comuna 7 de Cartago y reduce los índices de accidentalidad en este sector. Una obra que respetó todo el componente ambiental y se convierte en un corredor verde para que todos los cartagüeños la disfrutemos. La doble calzada en la avenida del río, la prolongación hacia la Comuna 7, el colector intersector de la calle 16 y las obras de remodelación del parque de la isleta son proyectos que hacen parte de la modernización urbanística de la ciudad. Este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del valle. Cuando se localizaba en el interior de un taller de carros, este jueves fue asesinado un hombre en el municipio de Bolívar. El caso se presentó ayer hacia las 10 y 30 de la mañana en la calle Quinta Número 240 del barrio El Centro, donde fue atacado con arma de fuego John Eduard Tascón Romero, de 41 años. Varias heridas en diferentes partes del cuerpo acabaron con su vida de forma instantánea. Según información de las autoridades, el hombre conocido como Pelochuzo registraba anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupepacientes. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los autores y móviles del asesinato del transportador Daniel Fernando Ramírez Gordillo, de 42 años, ocurrido al día anterior cuando se movilizaba en una buceta de la empresa Transandina por la vía que comunica de la Unión a la Victoria. La víctima se desempeñaba como presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa de Transportadores Transandina del municipio de la Unión. El Departamento de Policía Valle lamenta los hechos violentos en los que pierde la vida del señor Daniel Fernando Ramírez Gordillo en la vía que conduce del municipio de la Unión a la Victoria. La Policía Nacional dispone de todas sus capacidades de investigación criminal e inteligencia con el fin de capturar los responsables de este hecho violento. Dos hombres que presuntamente exigían a un ciudadano 300 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia fueron judiciados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías. Se ha tratado de Lisander Sonompaz Castillo y Andrés Felipe Herrera Jiménez, quienes fueron capturados en flagrancia el pasado 1 de febrero por servidores del CTI con el apoyo del GAULA Militar cuando recibían 50 millones de pesos en efectivo, así como una camioneta de alta gama avaluada en 250 millones de pesos. Según la Fiscalía, los hoy imputados, al parecer, se hacían pasar como integrantes de un grupo delincuencial denominado Norte del Valle Sierra para hacer las exigencias económicas e intimidar a las víctimas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CRE, anunció la aprobación de una resolución que tiene como objetivo principal mitigar la intensidad del impacto que el fenómeno del niño pueda generar en las facturas de energía de los colombianos. Esta nueva resolución permite a los generadores de energía firmar contratos bajo un nuevo esquema de reglas con el objetivo de mantener los precios de la energía lo más estables posible para los consumidores, especialmente en momentos cuando los precios suelen cambiar rápidamente, como en épocas del niño. La Comisión de Regulación de Energía y Gas está haciendo su mejor esfuerzo con los comisionados correspondientes para que los usuarios finales en sus bolsillos, su granza familiar, no tengan un impacto importante y podamos salir adecuadamente de esta condición. Ya estamos de nuevo con Noticias CNBC. El gobierno departamental anunció la puesta en marcha de un programa piloto para crear guarderías infantiles nocturnas. Inicialmente, este programa comenzará por la localidad de Jumbo y se extenderá a otras ciudades del departamento. Jumbo fue escogido como municipio piloto donde la gobernación del Valle del Cauca comenzará la implementación de los jardines infantiles nocturnos, una iniciativa que busca brindar alivio a los padres de familia que por compromisos laborales deben ausentarse de sus hogares en las horas de la noche. Jimena Toro, gestora social del Valle, explicó que a través del proyecto se garantizará la protección y el cuidado de los más pequeños. Bajo el lineamiento de nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro, y gestión social Valle del Cauca, estamos apuntándole y queremos tener estos jardines infantiles nocturnos en nuestro Valle del Cauca. Vamos a iniciar el piloto en la ciudad de Jumbo. ¿Y por qué Jumbo? Porque Jumbo es una ciudad de industria donde mamitas deben dejar sus hijos en horarios nocturnos bajo la protección y bajo el cuidado de personas muchas veces extrañas. Por medio de estas estrategias que cuenta con el enfoque social, la gobernación del Valle del Cauca le apuesta a desarrollar iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. De manera pues que es algo muy importante para estos niños y estas niñas que estén bajo el cuidado de personal idóneo, enfermeras, trabajadoras sociales, que reciban el niño a las 7 de la noche y lo podamos entregar a las 7 de la mañana bajo ese arrullo encantador, ese arrullo de protección, de cuidado en estos jardines infantiles nocturnos. De acuerdo con los resultados, el programa de las guarderías nocturnas se irá extendiendo a otros municipios del departamento. El gobierno departamental ha venido insistiendo en la creación de un campus virtual para que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación superior. Veamos cómo sería su funcionamiento. El gobierno departamental dio a conocer los avances para la implementación del campus virtual universitario, proyecto priorizado por la mandataria Dilian Francisca Toro, que permitirá aumentar los cupos en educación técnica, tecnológica y universitaria. El campus virtual universitario es una iniciativa integral que permitirá ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a los programas que tienen las diferentes universidades de la región. El campus digital universitario del Valle del Cauca busca formar a todas las personas de las diferentes regiones del departamento con unas propuestas de calidad, flexibilidad y pertinencia a pesar de la distancia. Y lo que busca es que a partir de modelos virtuales e híbridos con altos niveles de interacción, las personas puedan formarse en interacción con expertos nacionales e internacionales y por supuesto con los compañeros. Y estamos hablando de aulas extendidas donde participan estudiantes de las diferentes regiones del Valle. El secretario de las TIC del Valle explicó cómo funcionará el campus virtual y de qué forma los estudiantes pueden acceder a él. Va a ser una plataforma en donde tú vas a tener una versión web, tú puedes acceder a la versión web y vas a tener también una versión en el metaverso. Con la versión en el metaverso la idea es que el estudiante se goce el pasar por el campus virtual y de alguna u otra manera pueda volver interactiva su ingreso al campus virtual que finalmente lo llevará a un tema de educación. Tras varios estudios se identificó cuáles son las necesidades del departamento y de cada uno de los municipios y cómo a través de este proyecto de formación se puede mejorar la competitividad del departamento con mayor preparación académica. Lo que tienen definido es todo el portafolio, pero es un portafolio no solamente que tiene que estar articulado a las brechas de capital humano que ha determinado o que tiene caracterizado el Valle del Cauca. Con ese match entre necesidades de la región y oferta académica vamos a desplegar propuestas de programas académicos en modalidad virtual e híbrida que sean pertinentes a esas brechas. La oferta ya fue presentada, tiene una oferta muy amplia. La idea es cerrar convenios para que ellos presenten y puedan subirse al campus virtual. Pero prácticamente lo que sigue es un trámite más administrativo y de parte de la Secretaría desarrollar de una vez el campus de cada o más bien la tienda de cada institución educativa haciendo la homología al tema del campus virtual o Marketplace que es prácticamente el diseño del campus. Prácticamente todas las universidades e instituciones de educación superior de la región se han unido a esta iniciativa que se espera poner en marcha este mes. A continuación presentamos nuestra sección La Gobernadora en el Norte Con la llegada de profesionales en psicología a las sedes descentralizadas del Instituto de Medicina Legal el gobierno del Valle del Cauca mejorará la atención a las víctimas de violencias basadas en género que acudan al Estado para buscar protección. La medida fue gestionada por la Gobernadora Dilian Francisca Toro. Cuando una persona ingresa por esta parte de la ruta puede tardar hasta dos meses para recibir atención psicológica. Por medio del convenio vamos a tener profesionales en psicología que puedan facilitar de una forma oportuna y acortar los tiempos en este proceso. Así una mujer o alguien que sufra esta violencia entonces tiene esa ayuda oportuna y puede salir de esa situación o ese círculo de violencia que está sufriendo. El Instituto los capacita y las supervisa para que ellas hagan su trabajo en pro de estas víctimas. Principalmente mejora la oportunidad en la atención y eso mejora la oportunidad también en la administración de justicia. De esta forma el gobierno departamental articula esfuerzos interinstitucionales para tener la ruta de atención activa y avanza en implementar acciones para evitar que las mujeres sean víctimas de delitos que vulneren sus derechos. Continuamos presentándoles las noticias de Cartago y el norte del Valle. Hablamos con la subsecretaria de Deportes y Recreación de la ciudad de Cartago quien nos entregó el balance de la jornada de aseo y embellecimiento que se hizo recientemente en el Estadio Alfonso López de nuestra ciudad. Anuncia además que ahora la tarea será recuperar la pista atlética del escenario deportivo. Luego de la gran jornada cívica llevada a cabo el pasado 28 de enero para realizar el aseo y embellecimiento del Estadio Alfonso López Pumarejo de Cartago se preparan otra serie de actividades para continuar con la recuperación del máximo escenario deportivo de la ciudad. La subsecretaria de Deportes de Cartago entregó el balance de la jornada que fue realizada por iniciativa de la empresa privada y la dirigencia deportiva. El balance fue muy positivo, realmente pues tuvimos el acompañamiento de las empresas privadas, la constructora M&M, tuvimos a Confenalco, tuvimos a Tus Solo Autos, tuvimos a los clubes deportivos y las escuelas de formación deportiva de fútbol y de atletismo, tuvimos también medios de comunicación que estuvieron acompañando líderes deportivos y cívicos, estuvimos más o menos aproximadamente más de 120 a 150 personas que se apropiaron y se empoderaron de uno de los escenarios más importantes de nuestro municipio, como es el Estadio Alfonso López Pumarejo. Ahora se pretende realizar la recuperación de la pista atlética para que ésta pueda ser utilizada por los deportistas para sus prácticas. ¿Qué quedó pendiente? Quedamos pendientes de la organización y adecuación de las rectas de la pista atlética, pues se quería como el domingo generar esa intervención, pero por temas de lluvia nos tocó aplazarlas. Entonces ahora lo que se quiere es que mejore las condiciones climáticas y pues a raíz de eso se pueda darle continuidad al arreglo de la pista atlética de este máximo escenario deportivo. De otro lado, la funcionaria indicó que el municipio, por intermedio de la Subsecretaría de Deportes, espera desarrollar actividades incluyentes con la comunidad para que proyectos como el gimnasio biosaludable que se construye en el barrio La Cabaña por parte de la gobernación tenga un mayor alcance. Una vez tengamos la contratación del personal para poder desarrollar esas prácticas deportivas y recreativas, también sea para el tema de personas con movilidad reducida, también para generar esos semilleros deportivos y poder de alguna manera redundar, como siempre se ha dicho, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. Esperamos que con esa contratación nosotros podamos también ampliar esa oferta institucional y traerlo con este gran proyecto que está siendo liderado por Indervalle y pues gracias a la doctora Dilian Francisca Toro y a nuestro alcalde Juan David Piedradita. Ese tipo de espacios que a la comunidad le van a permitir tener un uso adecuado de aprovechamiento del tiempo libre y mejorar sus condiciones de vida. El gobierno departamental explora la posibilidad de que en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de la ciudad de Palmira, se construya un centro para el mantenimiento y reparación de aviones. La propuesta fue hecha por la compañía Airbus, que es la mayor fabricante de aviones de pasajeros en el mundo. Un taller para hacer mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves podría ubicarse en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con la articulación de esfuerzos entre la Gobernación, la Alcaldía de Cali, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y otras entidades que buscan potenciar este servicio en el puerto aéreo. Airbus vino a querer montar un MRO, que es mantenimiento y reparación de aviones. Y tenemos muchas fortalezas, tenemos la Fuerza Aérea que tiene ya un trabajo aeroespacial, tenemos un aeropuerto que está certificado. Para esto, pues lógicamente tenemos que hacer un estudio y un trabajo en donde las aerolíneas puedan conocer de nuestras ventajas competitivas y de esa manera poder montar esto. Geográficamente la ubicación del valle en Latinoamérica es privilegiada, adicionalmente también cuentan con personal capacitado y adicional tienen un clúster de compañías que pueden darle soporte a esa industria aeronáutica. Se espera que en tres meses el proyecto esté estructurado para tener el MRO en el departamento, lo que será clave para jalonar inversionistas. Diferentes aerolíneas que tengan aquí su espacio para poder que lleguen y sobre todo generar un hub alrededor, un clúster alrededor de aeropartes, un despliegue del talento humano en estas nuevas ingenierías que tendríamos aquí en el Valle del Cauca. Ya estamos de nuevo con las informaciones. En la Biblioteca Pública Municipal Marco Fidel Soares de la ciudad de Cartago se desarrolla un programa denominado La Hora del Cuento. Allí estudiantes de primaria de las diferentes instituciones educativas asisten los días jueves para, con actividades lúdicas, meterse al mundo de la lectura. La Hora del Cuento es un espacio que ofrece la Biblioteca Pública Marco Fidel Soares de Cartago dirigido a niños y padres de familia de las diferentes instituciones educativas de la ciudad con el cual se pretende incentivar la lectura y brindarles a los niños recreación fuera de las aulas escolares todos los jueves. Esta semana, 40 estudiantes del grado tercero de la sede Mercedes Ábrego de la institución educativa Alfonso López Pumarejo tomaron parte en la actividad que se realiza en conjunto con la Casa de la Cultura. Bueno, teniendo en cuenta nuestro Bondo de Bilbráfico Infantil y que ha sido poco visitado por este año, empezamos a promocionarlo y a buscar estrategias para que los niños vengan y disfruten de un banquete literario infantil todos los jueves, en una hora en la mañana y en una hora en la tarde. Hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de las instituciones educativas donde en la mañana de hoy disfrutaron de esta mañana de la actividad tan bella que teníamos para ellos. Entre cuentos, juegos y risas, los niños aprenden sobre la importancia de la lectura. Hacemos una lectura de un cuento, hacemos un conversatorio sobre el cuento, una charla, lo ilustramos y luego compartimos con los papás que vienen acá en la biblioteca todas las actividades, formas de afiliarse y otros que hacemos en Biblioteca Municipal. Marco Fidel Suárez. Teniendo en cuenta que el hábito de la lectura se ha venido perdiendo cada día, esta actividad cobra gran importancia y por eso continuará desarrollándose durante todo el año. También pretendemos que los niños se apropien de la lectura, de las actividades, de esas habilidades y que lo tengan como un hábito permanente en su vida diaria y que cuenten con la Biblioteca Municipal como referente para sus actividades. También para los papás, los docentes que cuenten con este espacio también que la Administración Municipal cada vez lo quiere reforzar más con actividades como estas que elegimos para ellos. Son unas salidas donde ellos cambian de lugar, cambian de ambiente, se desestresan, se desinhiben. Ellos aquí pueden estar en cualquier lugar, pueden coger los libros, leer, o sea, tienen toda libertad para ellos actuar como ellos quieren y ser. Tengo ocho años y me encantó mucho estar en la Biblioteca Pública. Y vino un muchacho para que hagamos ejercicios. A través del Consejo Departamental, la Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hidrírico, el Gobierno del Valle prioriza la protección de las cuentas hidrográficas del departamento. Así lo ratificó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante la renovación del CODEPAR. Hemos priorizado unas cuencas, una es la cuenca del río Dagua, que fortalece ahí a la cumbre, Restrepo, Dagua y Buenaventura. La cuenca Arroyo Hondo, pues que básicamente es yumbo. La cuenca del río Amaime, que sería Palmira y el Cerrito. Y la cuenca del río Guachal, Bolo Fraile, que sería Pradera, Florida y Candelaria. Ah, y la cuenca del río Pescador, sí. El trabajo de protección de estas siete cuencas hidrográficas priorizadas en su primera fase, las dos que más se han visto afectadas por el fenómeno del niño, se trata del río Guavas, en Guacarí y Arroyo Hondo, en Yumbo. Y lo que buscamos es aunar esfuerzos, integrarnos, articularnos con las diferentes instituciones ambientales. Lo que buscamos es proteger su biodiversidad, los bosques y el agua. Dentro de las metas del CODEPAR también está el impulso que se le dará a los proyectos que ayuden a convertir al valle en el primer departamento del país con emisiones de carbono cero. Así terminamos nuestra emisión de hoy de Noticias NBC. Como siempre, un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros el próximo lunes a partir de la una. Gracias, feliz tarde y feliz fin de semana para todos. y feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!